Música Música No importa un carajo que pase con ti No importa un carajo quien esté con ti Por mi baby tu te puedes morir Tengo otra que me hace venir Por mi te puedes ir Para el carajo que pase con ti No importa un carajo quien esté contigo Por mi baby tu te puedes morir Tengo otra que me hace venir Por mi te puedes ir Para el carajo que pase con ti No importa un carajo quien chingue contigo Si yo te divanca No se quien te manda No se pinte santa Tu sabes que te manda Baby no me vuelve a ir Por mas que tu quieras puchar Ahora no me vengas a buscar Que tu sabes que nunca va a arreglar Lo de nosotros murió Por que esta puta me siento mejor Ahora el chico me emere en alcohol Gastando con puta en el conquistado Oliver Amor le mentira Amor le condone Se vuelve loca cuando ella escucha mis canciones Amor le mentira Amor le condone Se vuelve loca cuando ella escucha mis canciones Me importa un carajo que pase con ti Me importa un carajo quien esté contigo Por mi baby tu te puedes morir Por mi baby tu te puedes morir Tengo otra que me hace dormir Por mi te puedes ir Ahora fumo todos los días Chingo todos los días Corro por la mía baby Me voy a hacer mi vida Y no me voy a hacer Este día lo que tiene Comprando pa que se va cambiando En el PM Baby tu gato es un fili Trabajando de masero y chili con otro punto en la cama también valenciaga yo sé que ese cabrón a ti nunca te compró nada me importa un carajo que pase con ti me importa un carajo que esté con ti por mi baby tú te puedes morir tengo otra que me hace venir por mi te puedes ir para el carajo que pase contigo me importa un carajo quien esté contigo por mi baby tú te puedes morir tengo otra que me hace dormir por mi te puedes ir el hueso me voy me importa un carajo me importa un carajo me importa un carajo me llego donde vi ya no corre me llego donde vi 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 llego local Gracias.